Hola, ¿cómo están? Aquí les regalo unos trucos para emprendedores. Me pidieron restaurantes. Bueno, lo primero que tienes que hacer es dejar de venderte uno a uno y comenzar a atacar bolsones de clientes. ¿Quiénes son las empresas? Así que hermano, te encarga Google Maps y bájate todo el directorio de empresas que puedas. Número dos, una vez detectadas las empresas, ubica a los gerentes o los encarregados de recursos humanos de cada empresa. Y luego les envías una carta diciendo que ofreces un descuento contra el photocheck de cada persona de la empresa. Así, los comensales de todos estos bolsones y recursos humanos te promocionarán dentro de una empresa, te facilitarás la vida de ellos, ellos llegarán a tu restaurante y a la vez prepara productos para que ellos los lleven a su casa, a sus familiares. Así multiplicarás tu esfuerzo. Y todos ganamos y todos ganan. Para la siguiente te enseño cómo facturarle a la empresa. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.